Bueno, nosotros continuamos aquí en esta conversación con Gustavo Olivo. Lo que hemos hecho es echar hacia atrás, echar miradas, por ejemplo, de un Danilo Medina 2012, 2013, cuando llega la presidencia de la República, posteriormente de la evolución de esto. Y me parece que está claramente señalado que no era posible seguir dirigiendo el PLD, o sea, que tuviesen que esperar otro proceso electoral después de Gonzalo Castillo. O sea, otro proceso electoral, además tomando en cuenta las condiciones de un hermano cuestionado en la justicia. Más de uno. Más de uno, sí. Pero sobre todo el caso de Alexis Medina, que eso era un pulpo, por eso se llama así el caso pulpo, que independientemente de lo que pase al final, solo el hecho de que tú tengas un pariente que esté aquí, allí, 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 allá. Sobre todo porque yo creo que él le dio una salida muy mala, que él dijo, yo no sabía. Y es difícil que un presidente no sepa esas cosas. Y el propio PLD manejó eso también muy mal, porque si el propio Danilo hace un ejercicio y dice, espérense, yo la vagabondería no le apoyo, que la justicia haga su trabajo, yo no le meto la mano en fuego por nadie. O el propio PLD que dice, no, no, que se cumple el proceso. Pero ellos asumieron una defensa, inclusive yo mandaron una tuba para hacer justicia, qué sé yo qué. Eso fue posterior, creo que fue, lo de la turba fue cuando fue Gonzalo y Peralta. Sí. Pero cuando estaba, él dio unas declaraciones y parecía que era que lo querían fuñir como familia, ¿no? Que era el honor que le iba a afectar. Sí, cuando él había dicho antes, y la gente lo mejor recuerda, oh, aquí de que someten a alguien a la justicia, dice que es político. Ajá, usted se pone a robar y después dice que es político. ¿Crees que es? Eso lo dijo él antes. Él lo dijo en una entrevista con... Cuando no era candidato, no era presidente todavía. No era presidente, era candidato, creo que fue en una de las propuestas, un programa especial con el Canal 11. Entonces, creo que fue Amelia, porque ¿sabes qué? Cuando Uchi Lora salía del programa de dirigirlo, una de las cosas que hice fue irme a los archivos. Entonces, había muchos problemas para los archivos en esa época, todavía lo estamos confrontando y tratando de traer de una tecnología a otra. Pero una de las pocas entrevistas que pudo recuperar casi completa fue esa. Entonces, era Amelia sentada frente a él y ahí habló largo de la corrupción. Contra una de Peña Gómez, por ejemplo. Es como lo que hemos hecho hoy, pero menos, digamos, recordando a un hombre que estaba mucho más joven, esto 2013, 2014, luego las imágenes de antes. ¿Sabes qué, Danilo? De los dirigentes del PLD que más conocía del Estado era Danilo. Por una cosa. ¿Por qué? Juan Bosch, en un momento dado, varios dirigentes me lo llegaron a explicar eso, le dijo, mire, ustedes tienen que ir conociendo al Estado. Y en los gobiernos del PRD, incluso, muchos de ellos trabajaron, no como altos funcionarios, pero trabajaron para ir aprendiendo lo manejo del Estado, una serie de cosas. Porque Juan Bosch entendía que eso era importante. Danilo fue empleado de aduanas, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. Ah, ¿no? Sí, antes de ser diputado. Y muchos de ellos estuvieron en distintos pueblos. Además, tenía una larga carrera pública, porque estamos hablando que si en el 86, electo diputado, 94 presidentes de la Cámara de Diputados, estamos hablando de 38 años. Muchos años duró. De toda esa vida. Entonces, a veces también a la gente le cuesta como retirarse. ¿Crees que la decisión de ahora es oportuna? Pudo haberlo hecho antes. Entonces, ¿tú qué piensas de todo este tiempo? O sea, dos palos... Lo que pasa, bueno, yo entiendo lo del 20, que él tuviera esperanza de que quizás los PLDistas iban a volver a su partido, o que Abel iba a aprender, como dicen, que iba a ser un candidato joven. ¿Y tú crees que él pudo pensar que Abel iba a aprender a nivel nacional? Quizás, porque el político, yo siempre digo, lo que dicen... Hay dos verdades, la verdad y la verdad del político, que vive su propio mundo. ¿El político? Sí, porque ellos se autoconvencen, se autocompran lo que ellos promueven, y entonces se lo ofertan a la población. Pero lo peor que le puede pasar es que... Habla gente del doctor Luis Fernández que estaba convencida de que había ganado en primera vuelta, ni siquiera segunda vuelta. No, pero yo creo que eso lo dicen de la boca para fuera. No, 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 hay gente fanática, convencida, porque... Hay gente que te tira eso así a quemar... Que decía que el líder, que tú verás, digo, señores, que la gente no vive del pasado. Esa gente te dice una cosa así a quemar ropa, que tú tienes que hacer así, aplastarte, para que te pase por arriba ese fuego. No, algunos, es propaganda y te dicen fuera del aire. Ahora te voy a decir la verdad. Yo tengo que decir eso, pero hay otros que no, que estaban... Había gente convencida... Yo es que yo no puedo creer. Sí, es porque llega un nivel de fanatismo. Y que las encuestas no sirven, que los encuestadores están vendidos. O fabricaron una que ellos tenían por ahí, que no sé dónde la sacaron. Ajá, y que los periodistas están vendidos, todo el mundo está vendido todo el tiempo. Menos ellos. Exactamente, es por qué. Pero bueno, ¿qué, digamos, qué tipo de influencia crees que conserve Danilo Medina? Ahora, una vez salga de la presidencia del PLN. Bueno, se recuerda que él es un expresidente. Y contrario a la leyenda urbana que hablan de la soledad del poder, yo no creo en eso. Los expresidentes tienen gente porque el poder, si algo... Te genera lealtades. ...produce, que genera muchas lealtades y complicidades. Ah. Entonces hay gente que nunca se le va a apartar del lado, ¿verdad? Uno por agradecimiento... Y otro por PLD. Y otro porque dicen, bueno, estuvimos juntos en esto y... Sí, yo me cubrió. Exacto, y se ayuda uno al otro. Y para el PLD, las decisiones claves, ¿cuáles son los líderes que ves que pudiesen, digamos, darle otro camino? Bueno, yo creo que para mí el comité político en pleno... Debería irse. O sea, deben todos renunciar y entonces evaluar y que la gente en unas elecciones de verdad primarias, no un mamotreto, vote y diga de los que estaban ahí, fulano merece quedarse, fulano. Y mucha de esa gente joven que no tiene cola, que le pise... Esos son los que ellos deben poner al frente. Sí, porque toda esa gente... En el PLD había un problema, y era que el que entraba al comité político estaba peor que el matrimonio por la iglesia, porque ya el matrimonio por la iglesia tú lo puedes deshacer, ¿sí? Si te llamas a una iglesia no hay problema. No, con ciertos requisitos tú lo deshaces. Pero ahí es como que hasta la muerte lo separe, o sea... Bueno, porque era el concepto de lo que ha explicado la doctora Jiménez Polanco, el partido... ¿Cómo se llama el libro? Se llama Partidos Dominicanos. De la doctora Jiménez Polanco. Yaqueline Jiménez Polanco. ¿Estará en Amazon? Debe estar, si es que quiera. Ella hace un estudio sobre todo del partido reformista del PRD. De Yaqueline Jiménez Polanco, partido... Ojalá que tú puedas entrevistarla un día. Ay, pero me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Entonces, ese es un partido que esa estructura es una cosa vitalicia. Para toda la vida. Ah, pero ve a ver si en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba votan a alguien. A menos que hagan una cosa muy grande. Yo estuve en Cuba y vi a algunas candidatas, candidatos a como a regiduría, algo similar, no sé si se llama exactamente así. Yo vi una señora de 80 años. Me quedé alarmada, pero ahora me entero que el que salió de la Cámara de Diputados, que duró 38 años, ya tenía 79 y estaba aspirando para ser diputado de nuevo. ¿79 años de corrido ahí? No, 71 años de edad. Entró cuando tenía 41. No, es que eso no se mueve nunca. Y quería aspirar. Entonces, cuando yo veía la vieja de 80 y en Cuba yo dije, pero señores, pero aquí es lo mismo. Recuerda que en la URSS, cuando Gorbachev llegó con 56 años, era un bebé. Porque eran unos cocorroños de la Segunda y Primera Guerra Mundial, todito. ¿Cómo es, cocorroños? Sí. Entonces, la verdad es, y yo he buscado estas... ¿Crees que está terminando bien? Era, parece ser, la decisión que tenían que hacer. Por lo menos, por lo menos un gesto. ¿Y el secretario general por qué? Aquí no lo hacen. ¿Por qué el secretario general también? ¿Crees que todo el que tenga responsabilidad... Es que yo quiero, con todo respeto, creo yo, que ese ha sido el peor secretario general del PLD. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Para mí, porque bueno, un hombre que primero dice cosas inadecuadas, a veces habla que uno piensa que no ha sopesado lo que va a decir. Tú puedes decir lo que tú quieras, don Lidio Cadet, pero don Lidio, y los que fuimos reporteros de política en esos años recordamos, tenía un día, por ejemplo, en el local del partido, en la oficina, que recibía a los reporteros, le hacían preguntas, respondía, no hablaba demasiado, solo lo adecuado. Después tuvo José Tomás Pérez, también una persona que se manejaba muy bien. Reinaldo, Reinaldo al final un poco ya casi abandonó eso de dar esas entrevistas habituales o de estar haciendo vida en el partido, pero fue un hombre que se manejó, todo el mundo sabía que él era más cercano a Danilo, su familia, sin embargo, se manejó con equilibrio. Ya, pero... Nadie puede decir que Reinaldo en un momento se fue de este lado o del otro cuando estaban pulsando, Leonel Fernández y Danilo, eso hay que reconocérselo. Entonces, este ha sido un secretario sin pena ni gloria. Ya. Mira, aquí tengo la referencia del libro, pero en versión inglés está disponible. Pero usted ya sí... Sí, pero lo tendremos en alguna librería dominicana para los de acá. Debe haber español por ahí. Para que sepan, pero bueno, si los que quieran, sobre todo la gente nuestra, que está en Estados Unidos, que lo puede encontrar. Jaqueline Jiménez Ponaco. Ustedes la buscan, está en Amazon. Estamos terminando esta jornada de hoy. Gustavo Olivo. Sí. ¿Qué le dice a la gente? Bueno, miren... Sobre todo, miren, el clientelismo. Dímeles 30 segundos del clientelismo. Ayer estuvimos, hace dos días, y bueno, he conversado en las últimas horas con diferentes políticos, y cuando converso, que te hablan de cómo le pedían dinero en la campaña... Los políticos se quejan de eso, pero ese es un monstruo que ellos mismos crearon. Y no es nuevo, ¿eh? Esa estructura clientelar que hay en el Estado Dominicano, con todas estas cosas de las ayudas sociales, cada gobierno que llega lo perfecciona y amplía. Entonces, el que está en el Estado, aquí es difícil ganarle. Y esa cosa del barrilito, que se le dio legalidad, entre comillas, eso que fue el PLD, que ya llevó eso a ser algo legal, eso no existía como legal. Lo aprobaron todo, claro. Ningún partido puede decir que no lo aprobó. Pero yo tenía mayoría en ese momento. Y eso es... Dime tú, ¿hay senadores de ciertas demarcaciones que reciben casi dos millones de pesos al mes? ¿Cómo otro puede competir con ellos? Si ponen una novinita, una cosita, y una estructura de clientelar. Entonces, ellos malearon a la gente. Y ahora se quejan. Y ahora se quejan. Entonces, la gente, la gente vía a pie, dime tú, el que nada tiene. Dice, bueno, por lo menos, como eso es dinero público, que me den lo mío. No es que lo estoy aplaudiendo, pero es una realidad y un problema que ellos crearon. No lo creó la gente. Otro día vamos a hablar, Gustavo Olivo, del clientelismo político y de todo esto. Y del cambio, a ver si es que hay cambio de verdad. O sea, estoy haciendo la misma cosa. Pero quería decir nada más que es normal que los partidos crezcan, gobiernen y después se disminuyan. No es lo primero. O sea, pasó con el partido reformista, pasó con el PRD, pasó con el PLD. El PRM va a durar un tiempo y después va a trillar el mismo camino. Mírense en ese espejo. Entonces, a los que en vez de caminar le evitan, empiecen a caminar. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, señores, que tengan un feliz resto de la jornada. Nosotros estamos diciendo que esta es una semana con sus días festivos incluidos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!